El Instituto de Salud del Adolescente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una entidad que tiene por finalidad brindar atención integral especializada a nuestros adolescentes, realizar docencia en adolescentología, hacer investigación en el campo de la salud y participar a nivel comunitario en acciones promocionales y preventivas a favor de la salud y bienestar del adolescente. Su historia se remonta hasta mediados de la década del 70 cuando en el Perú la medicina del adolescente era desconocida. Entonces se desarrolló en la UNSA un programa docente asistencial multidisciplinario dirigido por el Dr. Eleodoro Freire Román e inmediatamente se incorporó en el sílabo del Departamento de Pediatría el capítulo de Medicina del Adolescente para los Estudiantes del Último Año. En 1983 se constituye el Centro Médico del Adolescente de la UNSA, que luego cambia de denominación a Instituto de Salud del Adolescente que actualmente está adscrito a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social. Durante la pandemia por el COVID-19, el Instituto de Salud del Adolescente viene brindando atención a pacientes comprendidos entre los 8 a 22 años, tanto universitarios de la UNSA como de la comunidad en general, con sus servicios virtuales a través de consultas en las especialidades de Medicina, Psicología, Nutrición y Obstetricia, así como en el área de investigación a través de asesoría de tesis en pregrado y posgrado a la población arequipeña y de la región sur del país. En concordancia con sus objetivos de proyección social, desde el trabajo remoto se contribuye a la prevención y recuperación de la salud, así como la promoción y desarrollo de trabajos de investigación que permiten afrontar la difícil situación sanitaria mundial, realizando labor de prevención, proyección social y extensión universitaria a la comunidad.